El gobierno de Nicaragua afirma que el obispo Rolando Álvarez goza de condiciones preferenciales de reclusión. El Ministerio de Gobernación también dijo el martes que se cumple con el régimen de consultas médicas, visitas familiares y recibimiento de paquetes, contrario a los señalamientos de organizaciones de derechos humanos. Dos relatoras de la ONU pidieron el 7 de noviembre al gobierno de Nicaragua que ponga fin a la detención del obispo que consideran arbitraria. Videos publicados el martes por los medios oficialistas, el portal El 19 Digital y el canal 4 de televisión muestran al obispo conversando con dos familiares en una pequeña sala comedor y en otras aparece en un chequeo de salud. Álvarez, de 57 años, fue condenado el 10 de febrero a 26 años y cuatro meses bajo cargos de traición a la patria, propagación de noticias falsas y desacato, entre otros cargos. El clérigo rechazó marcharse a Estados Unidos junto a 222 opositores presos expulsados del país.